El PLD, en vez de apoyar la Procuraduría en ese esfuerzo anticorrupción, lo que hace es que objeta esa lucha contra la corrupción. Pero ahí hay dos tipos que están devolviendo 2.000 millones de pesos. Y tú me dices que, bueno, deberían ser tan ladrones como los que están... Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que esos dos tipos no pueden estar sueltos. Esos son los jefes de la pandilla de ladrones. Esos tienen que estar presos. En eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo que tú tienes un partido y que frente a una pudrición nacional como es la corrupción, tú no te quieres presar sobre eso? ¿Por qué Danilo no se presa con relación a la corrupción? ¿Por qué? No sé, no somos estúpidos los que estamos de otro lado. Entonces, lo que planteaba es que si usted quiere que ese partido vuelva a reencauzarse adecuadamente, lo primero que tiene que hacer es alejarse de todos esos hechos de corrupción que se están mencionando. Si usted quiere que ese partido un día llegue a ser algo. Porque la otra decisión es que ese partido se desbarate y se vaya reduciendo cada día. No, no. Tenemos que tapar la corrupción, vivir con ellos, calladitos, ser cómplices, no mencionar... ¿Por qué no quieren mencionar eso? ¿Por qué es que el PLD no quiere apoyar la lucha contra la corrupción? Por lo menos en los casos en donde está claro que hubo corrupción, porque ahí hay devueltos miles de millones de pesos. Y cuando usted devuelve dos mil millones de pesos, usted está diciendo, sí, yo me los robé, pero yo lo voy a devolver, yo voy a devolver esta parte. Si usted está reconociendo que usted estaba involucrado en ese hecho. ¡Coño! Sigan analizando qué más falta. ¿Por qué no puede ese partido enfrentar la corrupción y apoyar los esfuerzos para descentrar el país? ¿Por qué? Se le doy a ustedes esa respuesta ahí. Respondan ustedes.